La Agrupación Artística del Teatro Fahrenheit lleva 24 años funcionando en Sabana Centro. Somos un grupo con 20 años de trayectoria en el municipio de Chía como Agrupación Teatral y Cultural. Este espacio, la sala, nació el 28 de enero del año 2012 en otra sede. Este es el cuarto lugar al que llegamos después de ultrasegar y encontrar el lugar adecuado, más apropiado y bueno, que nos cobijó y en donde estamos y esperamos continuar nuestro trabajo. Actualmente la agrupación tiene una proyección importante a nivel creativo, somos cinco personas que trabajamos en este espacio y la sala se proyecta como un espacio de programación cultural muy importante a nivel no solamente de Chía, sino a nivel de Cundinamarca y de Colombia. Entonces por eso también Fahrenheit abre no solo las puertas de teatro, sino también las puertas para cuentería, para magia, para clown, para títeres. Entonces hacemos todo eso en proa que toda la comunidad que haga teatro y no tenga un espacio, venga aquí. Y mostrarle a los niños y a sus padres, a los jóvenes y a los adultos que el teatro pues aparte de ser un espacio maravilloso para crear y para hacer, también es un espacio de vida. Uno puede vivir del teatro, puede trabajar en él, siempre y cuando lo pongas pues la seriedad y la disciplina como en cualquier otra área de la vida. Bueno, porque el teatro es fundamental en el tema cultural, en el tema de formación de seres humanos, en la ética, en... bueno, desde su desarrollo cognitivo, conductual, todo eso se va reflejado en el teatro. Una de las problemáticas que enfrentan estos espacios ha sido la falta de apoyo por parte del público, pues tan solo el 4% asiste a teatros. Si bien es cierto que el teatro no es muchas veces valorado como esencial o como primario, ¿cierto? También es cierto que nosotros mismos debemos hacer que las personas lo sientan como algo importante en sus vidas. Entonces, bueno, este teatro, ¿cómo vive o cómo sobrevive o cómo ha pasado las diferentes épocas y cómo ha llegado hasta este entonces? Primero, entendiendo que quería ser nuestra forma de vida y al ser de esa manera, entonces empezamos a mirar de qué manera económicamente podíamos empezar a sostenerlos. Lo primero fue apoyarnos en los colegios. Ahí está un público cautivo muy importante que goza de lo que hacemos a través de las obras, culturalmente hablando, pero también pedagógicamente hablando. Entonces, tenemos un proyecto que se llama Vamos al Teatro, donde ofrecemos a colegios públicos y privados para que los niños vengan a hacer una salida pedagógica a ver alguna obra de teatro. Y esa obra de teatro normalmente pues tiene un contenido que muy seguramente los maestros en el colegio pueden utilizar para diferentes temáticas o diferentes áreas. Anualmente hay un brochure, los maestros escogen qué obra quieren venir a ver con los chicos y se hace esa salida pedagógica que incluye una experiencia artística adicional a la función, que es un taller de expresión artística al terminar la función. Esa es una primera estrategia que hacemos. La segunda, las alcaldías municipales, no solamente de Cundinamarca, sino de toda Colombia, tienen una dirección de cultura normalmente. Por supuesto, la mayoría de los actores o de las personas que hacen arte llegan primero a ese espacio. Y es un lugar muy importante que genera, sí, trabajo, primero como profes y segundo también como un espacio que puede contratar los servicios culturales que ofrecen los grupos de todas las áreas, no solamente del teatro. Hay otra que son eventos empresariales donde se hacen personajes para diferentes eventos, eventos infantiles, eventos de adultos, eventos de noches de terror, bueno, esa es otra, otro tránsito. Y en el que, gracias a muchos artistas, está consolidado el Sistema Nacional de Cultura, donde tenemos estímulos y donde hay diferentes becas que nosotros podemos participar en ellas. Es un poco complejo el hecho de que nos tengamos que competir por un recurso que realmente es para la sociedad. Claro, es nuestro trabajo, pero finalmente todos tenemos derecho a la cultura. Pero los actores o los artistas tenemos derecho al trabajo. Sin embargo, Farenheim ha tenido que utilizar estrategias de publicidad para llamar al público a conocer los teatros que hay en Chía. Pues es difícil llegar al contenido que quiere tener la gente así como directa. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos generando uno, desde lo de afuera y lo de externo, señalización. Que la gente puede llegar y puede haber, alistó, cinco kilómetros que al teatro. ¿Por qué no lo hay? No hay nada de señalización en lo que se le está necesitando en este municipio, la señalización, que es fundamental. A partir de eso también estamos empezando a que los mismos grupos que vienen hagamos un reel, un video, acerca de que cuenten un poquito de qué se trata, qué van a mostrar y se muestra a veces un poco de lo que hicieron. Estamos pagando también un poco por Facebook e Instagram, estamos pagando, estamos haciendo la voz a voz y también pegando afiches en lugares que nos permiten poder poner nuestra publicidad como tal. Para ampliar la variedad artística en el municipio de Sabana Centro, el Teatro Farenheim busca que usted pueda expresar su arte en este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!